Ey, 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 esto es el Cauca Aquí somos y seremos los originares de la visitación Ey, 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 sí, sí, sí DJ Axi DJ Ale Valencia ¿Quién te dijo que ya no te amo? ¿Quién te dijo todo eso? Suena Porque somos y seremos los originares de la visitación internacional Son, son, son más de para ti Estoy buscando A la chica que se robó mi corazón Ya está lejos de mí De nada sirve que ella tenga mi corazón Si me quisiera estaría a mi lado Se ha burlado, me ha engañado y se ha ido Hoy la busco solamente para reclamarle La droga de corazones Devuélveme mi corazón Ya no quiero seguir Llorando, llorando por ti La droga de corazones Devuélveme mi corazón DJ Ale Valencia ¿Quién te dijo que ya no te amo? ¿Quién te dijo todo eso? ¿Quién te dijo que ya no te quiero? Dime, dime, dime ¿Quién te dijo que ya no te amo? Suena Así Cada vez que te vas, siempre regresas Cada vez que me voy, siempre regresas Porque estás enojado, nunca te sentí O alguien te dijo algo, te digo por favor ¿Quién te dijo que yo no te amo? ¿Quién te dijo todo eso? ¿Quién te dijo que yo no te quiero? Dime, dime, dime ¿Quién te dijo que yo no te amo? ¿Quién te dijo todo eso? ¡Cumbia! ¡Eva! ¡Eva! ¡Essissi! Ay qué lindo es ser soltero, ay qué lindo la paso solo No hay nadie que me controle, soy libre como el viento Ay qué lindo es ser soltero, ay qué lindo la paso solo No hay nadie que me controle, soy libre como el viento Suena, dale Valencia ¡Cumbia, cumbia! Con más sabor Los hermanos de esa Perú Ay qué lindo es ser soltero, ay qué lindo la paso solo No hay nadie que me controle, soy libre como el viento Ay qué lindo es ser soltero, ay qué lindo la paso solo No hay nadie que me controle, soy libre como el viento Soy soltero, hago lo que quiero Soy soltero, voy donde quiero Soy soltero, hago lo que quiero Soy soltero, que se respeta Soy soltero, hago lo que quiero Soy soltero, voy donde quiero Soy soltero, hago lo que quiero Soy soltero, que se respeta Cumbia, B.J. Axie Yo quiero hablar Ale Yo quiero besarte, yo quiero besarte, yo quiero amarte, yo quiero decirte Arrepítete, arrepítete Y no creyes más, con mi corazón Suena DJ Ale Balenciano Desde América del Sur, Bolivia Los inalcanzables Inferia, Rosivelia, Rosivelia Sí, 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 sí No sé por qué eres así Tan distinta a los demás Un día me das tu amor Y luego te vas No puedes trazarme así Cual fuera un juguete más Que te cansaste de usar Que dejaste De amar Yo quiero hablarte, yo quiero besarte, yo quiero amarte, yo quiero decirte Arrepiéntete, arrepiéntete Arrepiéntete, arrepiéntete Arrepiéntete, arrepiéntete Me haces falta, tus besos y tu piel Arrepiéntete, arrepiéntete Necesito amor De mi corazón Hey, 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 hey DJ Axie DJ Ale Valencia